Volvemos a Asia, donde el presidente ferribino Ferdinand Marcos Jr. pronunció su primer discurso sobre el Estado de la Nación luego de una arrolladora victoria electoral en mayo. El discurso se suele dar cada último lunes de julio para informar sobre el Estado del país, dar a conocer la agenda del gobierno para el próximo año y pedir a los registradores que aprueben medidas prioritarias. El evento también se ha caracterizado por mítings durante décadas. Este año, miles de personas marcharon hacia el Congreso exigiendo que la nueva administración aborde los crecientes problemas económicos.